Música Y me largué, así, sin decir ni un adiós ni un porqué, me fui, como quien pasa página, así, sin siquiera una lágrima. Música Y se fue el amor de aquel cielo azul, de tus ojos verdes, verdes como siempre, y llegó el dolor de ese cielo gris, a tus ojos verdes, verdes como siempre. Música El amor es el mar de las olas, que ahora vienen y luego se van. El amor es el sol de las sombras, que ahora crecen y luego no están. Música Volví, me tragué el orgullo y regresé, así, yo que dije que nunca volveré. Volví, a leer en tus páginas, así, a ver de tus lágrimas. Música Y volví el amor, a ese cielo azul, de tus ojos verdes, verdes como siempre, y murió el dolor de ese cielo gris, en tus ojos verdes, verdes como siempre. Música Música El amor es el mar de las olas, que ahora vienen y luego se van. El amor es el sol de las sombras, que ahora crecen y luego no están. Música El amor es el mar de las olas, que ahora vienen y luego no están. Música El amor es el sol de las sombras, que ahora crecen y luego no están. Música 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 Música